Hola chicos, soy Traxium y se vio bienvenidos a un nuevo capítulo de Judea. Hemos hecho un poquito de Border Gore en el capítulo anterior. Sé que no mola mucho el Border Gore, a nadie le mola. Pero es lo que hay, tenemos que hacer ese tipo de cosas ahora mismo porque si no, pues prácticamente no nos llevábamos nada de la guerra contra los Frigios y tampoco era plan de conseguir eso. Así que nada, estamos planteando ahora un poquito qué hacer a continuación y hemos visto que precisamente lidiar o con los elucidados o con el egipto, con el egipcio, no sé ya ni qué digo, tío, es lo ideal. Entonces, están en guerra, con unos tipos que están perdiendo pasta y aparte tienen una guerra civil inminente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algún personaje. Bueno, si puedo inspirar directamente. Apoyar rebeldes. Es que esto es como muy genérico. Ya se me ha salido en paz demasiado, mucho prestigio al mes. Sí, y tenemos que ir bajando el hastío bélico y tal, o sea, y la expansión agresiva. Así que ir estando en paz no está mal. Así que mientras tanto vamos a intentar animar un poco a los egipcios a petar, ¿vale? Entonces, vamos a mirar el Power Base. Esta señora, por ejemplo, está bastante alto, pero tiene la lealtad alta. Y esta señora, en cambio, tiene la lealtad bastante baja. Entonces vamos a inspirar deslealtad aquí. Pero es que nos cuesta expansión agresiva y no quiero más expansión agresiva. Que estamos jodidos de expansión agresiva. Pero bueno, vamos a ir sacando a los mercenarios de aquí. Si tienen desgaste, esta ya está bien. Estamos perdiendo mucha pasta. ¿Paz de Iberia? ¿What? Pues tengo en cara contigo. Vale, toma tu paz blanca, o sea, me da igual. Venga, vamos allá. Vamos a sacar de aquí las tropas. Esta es mi flota. Tengo la sensación de que tengo algún ejército de mierda. Este creo que me lo voy a cargar. No lo quiero para nada. Y ya, debo hacer algo más de barcos. Hacer unos cuantos. Y venir a tributario. Tarde. Se revuelven los esclavos de Prislión. Joder. Ya podrían salir a algún sitio mejor, macho. Dios santo. Estoy bien a ver con que podemos responder más o menos rápido. Estoy ganando algo de dinero. Supongo que tenemos que llevar a estos o algo. Ah. Vamos llevando a estos. Ahí los estampamos, aunque sea. O sea, me da igual. Voy a intentar debilitarlos un poco. A ver si ponen alguna fortaleza. Estaría bien. Y tenemos la decisión de negociar con los esclavos. Cosa que no vamos a hacer. Por supuesto. Tengo que meterle a hormiguero si veo algo que hay que matarlo o rendirlo. Bueno. Está bien, ¿no? Rodas, de hecho. Es muy buena opción. Pero no sé dónde se ha ido nuestro casus veli que teníamos contra ellos. Están palmando, ¿eh? Una guerra. De hecho, no sé si van a desaparecer incluso. Ante. ¿Qué coño hace aquí Egipto, tío? Bueno, lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué coño hace aquí Egipto, tío? Además, es Egipto el que está invadiendo. Mileto es mordisqueable. Creta. Creta 100% molaría unificarla y tal. De hecho, teníamos una claim contra alguien. Contra estos. Sí. Paflagon y Isidon no vienen. No, es que tenemos demasiada expansión agresiva, tío. Yo creo que tenemos que frenar un pelín. Planeta entero. Yo creo que hay que relajar un poco. ¿Cuántos hijos tienes en el juego? Pues creo que tenemos pocos. Uno solo. Manda huevos. No, no estamos siendo el gran procreador, ¿eh? No estamos siendo el gran procreador. Tenemos 5. Hazte amigo de tu mujer. Hostia. ¿Les ganamos así de primeras? Estaría guapo eso, eh. Amigo de mi mujer, ¿pa' qué? ¿Me vale de algo? Mata a los esclavos. Mira, capacidad de población. A ver. Coste de construcción. Salida de... Poco pocho, tío. A ver, coste de construcción tampoco es malo del todo. Pero bueno, ¿qué tal va esto? Ah, es que esta no la habíamos convertido. Ah, ten cuidado la superpoblación en Jerusalén. Sí, vamos a hacer otro producto. Que nos pille el toro. Yo creo que ha sido un poco otro lo de Bizancio, pero... Yo insistiría aquí, en Bizancio realmente. Con las rutas comerciales. Para sacar el logro. Digo ya que he estado, ¿sabes? Mejor que los chica el juego porque los de la vida real ni el picaflor. ¿Tengo algún bonus de algo? No. Es que los típicos, ahora los siguientes son más interesantes. Sí, más rutas de importación en el capital. Están bien. A ver si peta el egipcio, tío. Peta, please. Va a petar. Petar, va a petar. Cris en Biblos. Lo que no sé es si deberíamos ayudar a que pete. Deberíamos ayudar a que pete de forma subterfugiada. ¿Sabéis? En plan... Espear deslealtad, ¿sabéis? Lo que pasa es que es mucha expansión agresiva. Que volvemos a lo mismo. Pero bueno, parece que de primeras va a petar. Así que dejemos que fluya, ¿no? En un par de meses. Entonces, si podemos atacarle, le atacamos. Creo que seguimos haciendo reclamaciones. Así que bien. Y bajamos la expansión agresiva y tal. Porque el mego que le meteríamos a Egipcio, a Egipto, molaría que fuese intenso. Rodas ha terminado su paz. Y esté en garra con Selucidas. Por tomar Panfilia. Vale. Mira que te dan un claim gratis. Rodas, Atenas o Zamuz. Zamuz... Tampoco es... Están aliados con Egipto. Atenas... Atenas sería bien. Oye, Atenas tiene el vino. Atenas podría estar bien, ¿eh? Y Rodas... Bueno, Rodas es sacar el clima aquí, ¿no? Nos da en Panfilia, pero en Panfilia ya tenemos, ¿no? Esto. Batalla Arcadia y Arados. Arados. Tenemos que darnos Arados en esta guerra. Ares, Marte o la misión de algún dios de la guerra enorme, hijo. Atenas, dices. Sí, Atenas puede estar muy bien. Tebasquios y Egipto, tío. Es que está ligado con Egipto. Hablemos a lo mismo. No nos queremos meter con él. Yo si acaso iría a Rodas. Creo que es de los más viables que veo. Sinceramente. Nada, Atenas ni de coña. Y Zamud tampoco, porque se están justo aliados con Egipto. Así que... Si acaso Rodas... Además, están pegándose contra los... Selúcias. Le podríamos quitar esta provincia entera aquí. Mínimo. Sí, es que Rodas, it's free. Patria Arcadia y Herados. Más mientras estamos en guerra bajando la expansión agresiva. Así que... Está bien. Tenemos por ahí tropas, creo. A ver. Ah, mira. Están aquí. De aquí creo que hay buenas provincias de hierro y tal. Sí, bastante hierro, tío. Que tampoco está mal eso, eh. Pero bueno. Con llevarnos todo lo que hay por aquí. Bastante bien estaría. ¿Puedo llegar aquí? Oh, perfecto. Y estos casi vamos a coger con la flota y vamos a ver qué hacemos. Bueno. Vamos con estos mejor. A ver. Vamos a Rodas Capital, ¿no? Me voy a tomar por culo. Lástima que no haya... Iba a decir. Lástima que no haya coaliciones en este juego, ¿no? Con lo divertidas que son. Yo creo que los videos son muchísimo más fuertes de lo que parecen a esta parte de la partida. Pero podemos pasar de ellos, ¿eh? Si no queremos. Hola, Taxio. Estuve viendo tu partida de judía en YouTube y me vine aquí porque me encantó. Pero los demás directos no coinciden con el primer capítulo. Es que esa partida fue GG. O sea, ese primer capítulo lo he resubido de lo mago. O sea, me mola que vengas y tal, ¿eh? Y te explico. Ese capítulo lo he subido porque yo creo que explico el lado que es la estrategia inicial bien. Pero esa partida luego se va a la mierda. Entonces lo que hice fue hacer un montón de reinicios y estoy aquí ya con el enésimo reinicio. Lo grabé en privado y empecé a emitir después, ¿vale? Entonces, por eso no coincidía al principio, ¿vale? Pero bueno, que estamos jugando en Iron Man. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. No es que me haya podido chetar ni nada así. Y aparte nos está echando una mano a pelos mazote bastante. Y solo está marcando, o sea, que guay, ¿sabéis? Y eso lo seguiré subiendo. Creo que en el segundo capítulo lo explico. De hecho, podría subir ahora el segundo capítulo. ¿Qué horas son? Las ocho y media. Podríamos subir al segundo capítulo. Sí, sí, ha estado guay. Es que no sé si os ha molado. Sí, yo creo que ha gustado bastante, ¿no? Sí, sí, ha gustado bastante. Pues venga. Subo luego al segundo capítulo. Uchi, subele, por favor. Venga, lo voy a poner a subir. Mientras seguimos con este capítulo. A ver. Esto es Judea... Judea 4, tío. Se llama Judea 4. Bueno, en fin, sigamos. Vamos, estamos aquí asediando cositas. Así me duermo viéndola. Pero si es mediodía, ¿cómo te vas a dormir ahora? ¿Te vas a echar la sista? Estoy aquí asediando con tropas mías, por cierto. Pero bueno, estamos medio bien de manpower. Así que no nos rayemos. Y aquí vienen las hordas. Las hordas judías. ¿Eh? A ver. Acabado hacia 130. Claro, que lo que querríamos es exportar también. Me dijiste, ¿no? Cartón hay poco. ¿Enseña la coronilla? ¿What? I don't understand. Podríamos invertir poder político en estas cosas. Cuando nos sobre. Llegar un momento que nos sobre. Valor de comercio. Creo que ya estás exportando. Puede ser. Sí, estamos exportando, cierto. Cierto, cierto. Estamos exportando. O sea que el máximo bonus ya lo tenemos. Ahora lo único que podemos sacar es con algún invento. A ver si suben estos tres y que nos ponen, si nos sacan algo disponible. Judea 4, el regreso del Frente Popular judaico. Bueno, que no sé cómo llamar al siguiente capítulo. Ejército judía me imagina un ejército banquero, es lo otro. Por ejemplo, el reino del Bósforo se va a poner potente cuando de paz. No sé cuándo lo hará, pero... Se va a poner tontorron. Bueno, de rodas vamos a hacer algo muy bueno, chicos. Que igual no lo estáis teniendo en cuenta, no lo estáis pensando. Pero con rodas vamos a hacer algo muy bonito que es mejorar un poquito las fronteras. Que es tan feas que te cagas. Me gustaría que ganases algún hijo, hormiga, cot. Bien, si sale. Si tiene algún hijo. Si se dignan los personajes, si tiene algún hijo, por mí perfecto. Pero es que el problema es que no tienen hijos. Con este edificio nos vendría bien más tarde. Vamos a rescatar a estas tropas. Madre mía, las hordas, eh. Madre mía. Y así damos esto último. Pero yo creo que el rodas mejor anexionarlo entero, ¿no? O sea que nos va a dar un poco de agua. En realidad, 57. Me encanta tanto que baje la expansión agresiva mientras conquistas, tío. Sí, ¿por qué no? Por corregir fronteras, tío. Pillar algún estado entero. Este estado lo tenemos prácticamente entero. Sería el mejor de tributario de dinero. Le queda algo más a esta gente. Claro, es que tiene aliados. No sé si irá por ellos. Vamos a por estos. A ver, voy con mercenarios, ¿no? Si palman no es como que pase mucho. Venga, pues vamos. Tengo algún ejército de mercenarios por ahí. Lo puedo mostrar también si queremos. Ya, a ver, estamos en guerra con estos dos, ¿no? Sí. Vamos con la flota sin mantenimiento. Me encanta porque somos muy ratas, tío. Estamos roleando al máximo. Ahí está. No puedo desembarcar aquí. Ah, vale, que no está conectada a la provincia. Tiene sentido. Si quiero acabar con estos primero. Y ahora estos que les quitamos. Vamos a traer ahora estos de aquí. ¿No me puedo meter aquí? Estos... Ah, que esto es del silucio. ¿What? Ah, justo esta la toma del silucio. Es mala suerte eso. Ah, yo rodas es que solo por corregir fronteras, tío. O sea, lo digo. Es que me parece muy feo como está el mapa ahora. Estos de aquí tributarios, ¿no? Hostia. ¿No me puedo pasar? Patrae. Por estas fortalezas, imagino. No sé. Si es cosa más rara. Pero realmente hay que sufrir. O sea, que esto a la larga nos va a salir muy bien. Entiendo por todo lo que vas diciendo, pero... Es que está muy fea la frontera, tío. Está absolutamente fea. No sé. El problema de esto un poco es que me está cambiando como toda la visión del Imperator, tío. En plan... Expandirse a lo bruto y esas cosas. Y esto es al final nada, ¿no? En 32 meses. ¿Roma cómo va? ¿Roma cómo va? Roma la han petado aquí abajo y está sin hacer nada desde hace un tiempo. Y aquí no puedes embarcar, ¿no? Debería poder. Troisen. Troisen era algo en alemán. ¿Qué era Troisen? Tengo todos los territorios de Hashin Kaifa para completar el logro del legado de Saladino, pero no me deja formar Arabia. ¿Sabes cómo puede ser? Escucha Gonzalo, te recomiendo que te metas en los vídeos del canal y te mires el último directo de Hashin Kaifa. ¿Vale? ¿Vale? Que dura como nueve horas. Te vayas a la parte final, que debe ser como la última hora. Me explica un chaval cómo puedo formar Arabia. Y si sigues esos pasos lo pillas. Pero vamos, que es destruir estados y cambiar la cultura un poco. Revuelta en los selúcidas. Vale, hermanos. Yo aquí ya no respondo de mí mismo si no me dejáis atacar, ¿eh? Ya no respondo de mí mismo. ¿Cuántas tropas tiene? Bueno, tiene 90k. ¿Será lo conto? Y estos tienen 74. Si no me dejáis atacar a estos, me voy a volver loco. Yo lo digo, ¿eh? No respondo. Ataca. Bueno. Salud. Vamos a pillar a estos mercenarios. Se la aprueba, pero primero acaba esta gata. Vale, que se maten mientras un poco. Hostia, ¿eh? Tienen tropas, ¿eh? Por lo tanto. Creo que no tengo reclamación aquí. Aunque esto fue nuestro core hace tiempo. Así que vamos a ir metiendo un claim ahí rico. Siria, ¿no? Va a ser buena provincia. Eh, colega, ¿dónde está mi flota? Lo bueno de eso es que tendrán tropas por ahí un poco por culeras y eso. Tú no te vas a tiempo, ¿no? Vale, grande. Genio, crack. Bicho. Como ADN. Porque igual mis baseos no están como muy conectados, ¿no? También a ver cómo nos quedamos de expansión agresiva después de esta gata. También nos dio. Eh, 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 eh. Ahora los podrías hacer, no fue dudatario. Sí, sí, sí. De hecho, vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Están asediados. Qué mierda. Vale, justo están asediados. Qué putada. Pero si era un tributario de puta madre, tío. Lástima. Nada, que acabe esto. Si damos Troizen, echamos estos de la guerra. Y vamos a por ellos. ¿Qué hago con la flota, tío? Es que, como ahí, es tan raro los puertos a veces. Alados, no te olvides. Pero es que no sé si lo vamos a poder pillar, tío. O sea, yo concuerdo contigo, pero... No sé si lo vamos a poder pillar del todo, ¿sabes? Estos se van a morir de hambre, creo. Son unos muertos de hambre. ¿Confirmamos? Confirmamos. Están siendo atacados ahora, además. Mesenia. Pensaba que era Frigia, tío. Por un momento y me he cagado. Esparta. Unas provincias, ¿eh? ¿Verdad? Todo esto nos queremos de tributarios. Imagino. Vamos a pillar esto primero. Ah, con esto estamos en paz ya, ¿o qué? ¿What? Ah, que lo ha asedido el lepreón. Vale. Vale, ahora dos ya es independiente. Mi flota... Está aquí. Vale, vamos a asediar... ¿Qué pasa aquí? Ahí están llegando. Vamos a por arados. Mientras tanto, sí. Podemos llegar. Vale. Vale, está aquí un estado-ciedad mío. Guay. Buena cosecha. Vamos a pillar pasta. Aquí pillamos estabilidad. Tenemos mil ducados, que está bastante guay. Está bastante guay. Entonces... ¿Qué cosas quiero hacer? Pues esperar a que suba esto y ver si hay algo interesante que pillar. Que algo debería haber. Algo debería haber, pero nunca se sabe. Troizen ha caído. Perfecto. Y esto, por desgracia, no podemos pillarlo. Pues seguramente invitamos a los dos tributarios y ya está. ¿Cuándo las tropas tiene tu gente en combinación? Hostia, pues no lo sé. Lo puedo mirar de alguna manera. Creo que por aquí... En militar, ¿no? Cohortes... No, no me lo... Bueno. Me lo hice un poco de aquella manera, ¿no? No, no me dice lo de mis vasallos. No sé. Que podemos tener... 200k... O algo más. Voy a sediar aquí muy fuerte. Voy a saltar muy fuerte aquí. La pantalla, ¿cómo va? A verlo. 42 de estos. 6 de estos. 52 de estos. 28. 35. 5. 70. Bueno, bueno, bueno. Está muy bien. Nosotros necesitamos un palizón. Y ahora vamos a sacrificar tropas. ¿Por qué no? Esto es mi caballería. Y aquí tengo otros. Ahí están. Es que aquí están recuperando el territorio. Es que vamos a estar en las mismas. ¿Cómo no declaremos? ¿Tengo ya el claim? Sí. Creo que sí. Pero la expansión agresiva está ahí. Y así, mucha expansión agresiva. Pues tampoco vamos a poder conquistar mucho. O sea, es la puta. Me tengo a estos dos tributarios, ¿no? Y a tomar... Es que este no vamos a poder. Porque no vamos a ocupar la provincia. Despedir Mercs. Aunque no esté en guerra civil, le podríamos ganar. Bueno. Y a ver si peta el egipcio también, tío. Nada, no va a petar al final. Qué desgraciado. Estos tienen muchas tropas, ¿eh? También. Qué feo está esto, coño. Espedir Mercs, pero no a todos los Mercs. Le doy tributaria a esta gente, ¿no? Ojo, nos podemos quedar esto al final. Parece. Es la verdad que intenté formar la vía con Nats y no soy idiota. Y no me que me pide tener también Siria, Irak y Egipto. ¿Qué sin sentido es este? Qué putada, tío. Joder. Qué pena, ¿no? No debería ser así. Es que este no sé si es muy pequeño, ¿eh? Este país. Pero bueno, a ver la tributaria. Y este no creo en mi viaje, ¿no? No, porque no podemos pillar la capital. Pues nada. Arados, siguiente. Oh, podemos feudatario, ¿eh? Con arados. Arados igual nos interesa más feudatario, ¿no? Sí, feudatario siempre, pues venga. Seguimos pillando expansión agresiva. Y aquí, pues como el juego sugiere. 12 expansión agresiva por pillar todo esto. Yo lo veo bien. Yo lo veo bastante, bastante bien. Vamos a ver si aprueban el consejo. ¿Alarga la guerra? ¿Para qué? No firmes aún. Pero ¿para qué queremos alargarla? Eh, mi flota. Ah, le hemos mandado a rescatar a estos. Está bien. Speed de mercs y bajo el mantenimiento. Pero no está mal acabar con... Ay, mierda, lo que voy a hacer esto. Quiere decir que no está mal tampoco aguantar a los mercs, ¿no? Para no tener mucha expansión agresiva de golpe. Ah, vale, vale, vale. Sí, tiene sentido. Ay, pero en 60 y tantos hemos estado. Suben las impuestas a los basiles a tope. Voy. ¿Así de rebelión? Parece que no. Y podríamos hacer edificios, tío. Ahora que tenemos pasta, intentar mejorar un poco el tema tecnológico de nuestro país. En 1444, la unión de esos territorios sería la Gran Turquía. Joder, que agobio. Tiras una piedra a Oriente y des un turco. LOL. ¿Quién pasa, hombre? ¿Cuál? Ah, esta provincia en general, ¿no? Vamos a traer extra de grano. Bárbaros en vicinio. Ok. Y esto culturalmente está bien y a nivel de conversión está bien también. Poco a poco. Esto también se está convirtiendo. Esto está genial. Perfecto, tío. Al final aquí nos expandimos bastante. Lo que pasa es que esta provincia... Ah, no, me está cayendo en picado la comida. Pero bueno. Ya ves, truz. Sí, vamos a hacer... Vamos a hacer cositas. Vamos a hacer cositas. ¿Qué tal vamos en la capital? Vamos a meter un acueducto más. Pero vamos a hacer una metrópolis. Ojo. Oye, sí. Vamos a hacer metrópolis en la capital. Y lo que quiero hacer es, aparte de acueductos, lo de siempre, pues librerías y academias. Entonces vamos a meter, aunque sea alguna, ¿sabéis? Así. Estoy pensando que podríamos haber pillado el invento de... la reducción de los edificios, ¿no? Pero bueno. Tampoco pasa nada. Se puede hacer este ejército. Vamos a mandarlo aquí. Y tú vas a estar liderado por estos. Déjate dinero porque ahora te vas a dar un evento de meter dinero en tu capital. Vale. Sí, sí. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. ¿Y estos qué tal van, tío? Bueno, van a ganar los putos luces, tío. Tenían la guerra civil. Frigia, muy bien, Frigia. Frigia está petable también. Estamos en una posición bastante buena, tío. O sea, ahora es cuestión de... Obviamente el Selucia sigue estando muy fuerte. El egipcio sigue estando muy fuerte. Pero, coño. Nosotros nos podemos expandir medianamente bien por aquí. Intento integrar Paflagonia. Si no, todo el tiempo que ganemos está bien. 21. Es que no nos sirve eso mucho. Ahora también le estamos forzando a muerte de los impuestos. Intentando hacer expansión diplomática. Vale. Vale, 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 vale. A ver, gente pequeñita. Este, por ejemplo, es gente pequeñita, tío. No, pero es que le vamos a caer mal a todo el mundo. Tenemos una expansión agresiva del demonio. O sea, ¿quién nos va a querer dar baseización diplomática? Nadie. ¿Sabes? Ni de coña. Pero bueno, en teoría... capadocia tampoco está muy lejos de... de ser integrada, ¿sabéis? Lo que te harías comido es desaparecer. ¿Estos quedan? Ah, pues igual sí, ¿eh? Terminan la guerra civil y se luce. Ahora vemos qué tal se han quedado. Garantía aceptarían. Igual si subimos relaciones a estos les damos garantía y tal. Ah, están a nada, tío. Vamos a subir las relaciones. ¿Y estos qué tal se han quedado? 55 tropas, tío. ¡Uf! ¡Qué goloso! Ojo con el reino del bósforo. ¿Dónde se han... No se han metido al final, ¿no? Y espero que se me tiran más. Espero que se me tiran un poquito más, la verdad. A ver si termina de subir esto. ¿Y esto cuándo estará? Bueno, va a tardar, obviamente, ¿no? 300 días. Un añito. Bambice. Bambice está jodidilla. Por Comagen. Igual Comagen podría ser nuestro aliado, ¿sabes? Pero no creo nunca que quiera aceptar el... Yo creo que Comagen ni de coña, ¿sabes? Comagen está demasiado expandido. Vale, no se la llamada a la paz. Tiene que pasar mil días. Era Clea Póntico. Es que era Clea, no sé si la... ¿Qué ha pasado con ella al final? Ha desaparecido, ¿no? Era Clea Minoa. Existe. Pero era Clea Póntica se la han comido, tío. No sé quién estaba por aquí. Es que a todos os muestro. No. Estamos en guerra con ellos. Sí. Ah, no. ¿What? Ah, que está en guerra. Por eso no quiere nada, ¿no? Le caemos mal. Le caemos dos puntos mal. A ver... Ya nos daría clientelar, ¿eh? Cuando estemos haciendo reputación con ellos. Mileto. Kios, ¿no? No quiere. A ver... Podríamos pillar impuestos y hacer un dineral durante un tiempo. Y podríamos hacer un sitio sagrado dedicado a David. Creo que lo vamos a hacer. Sí, venga. Demand Pobre estamos bien. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerle un sitio sagrado. En Jerusalén. ¿A quién está? A Samuel. Me lo podría cargar, tío. Dedicárselo a... En Jerusalén a David. Habíamos un dineral. Ah, que flipas, ¿eh? Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que nos da expansión agresiva, tío. Queremos tributo. Nunca tirar templos. Ojo. Pues nada, lo hacemos aquí en Jerico. Ah, necesitamos 100 de poder. Lástima. Sat. Menos en tu capital. Bueno. Ah, no estaba mal tampoco, ¿sabes? Cambio aquí cultural. Nada, culturalmente estamos más o menos bien. Religiosamente haría falta, ¿no? Más cambio. Lo único quizá. ¿Qué tal va la campaña? Pues está yendo bastante bien, yo creo. Sin nivel diplomático, creo que más o menos se ve nuestra potencial. Estamos a punto de dar una paz. Pero estamos un poco forzando para que nos baje la expansión agresiva. Y vamos a estar un tiempecillo ahora en paz. Y quiero ahorrar eso, un poco de influencia política para hacer un centro para David, ¿era? Sí, para David, que no tiene un sitio sagrado. Y me trae gente fía a tope. Ah, yo creo que podríamos firmar ya, realmente. Salvo que se nos quiera revelar algún tío y tal. Creo que estamos bien. A ver, incienso. Es que igual por estar en guerra no nos quieren dar, no. Cositas, ¿eh? Ganado. Mira, ganado. Para más velocidad de promoción me parece bien. Que se promocionen. La promoción. Sí, vamos a dar paz ya. Así nos bajará más rápido esto. Patria al final no le quitamos nada. Pero bueno, está bien. Guerra, sobre todo, por corrección de fronteras. Conquista de rodas. La gran ciudad de rodas ha caído hasta en nuestras manos. Bueno, no sé qué, ¿no? Que nos cargamos todo, básicamente. Hostia, mil de oro, chaval. Se muere un 33% de la población de rodas. Pero, seamos sinceros, es población que es de otra cultura y de otra religión. O sea, que nos viene perfecto que sean menos. Así que, por eso, el edite de rodas. Habéis dicho que los metamos en prisión, ¿no? No sé, vamos a meterlos en prisión. Y otra cosa que quiero hacer. Vamos a aprovechar ahora un momento para poner las rutas comerciales. Que no hemos hecho muchas. Se ha sonado a holocausto. Que más los judíos, ¿no? Coño, cojones de la madre. Fenicia del Sur. Vamos a dar comida. Tengo ganas del mini-rework este que hacen al alimento. Chipre. ¿Qué sois, tío? Porque estos son desleales. Son esclavos todo. Trae un poco de cuero. A ver qué más hay. Dos de dos, cero de dos en panfilia y en licio. Y pescado, si pudiéramos, estaría guay. Ahí está. ¿Vale? Aquí, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Pues que esté feliz la gente, ¿no? A ver, los caballos están bien también. Realmente lo ideal es tener como extra de todo, ¿no? Pero estoy buscando algo de felicidad. Olivas mismo. Dos de dos, dos de dos, dos de dos, dos de dos. Dieciséis de dieciséis. Joder, judea, ¿eh? Bueno, es que están ahí las tropas, ¿no? Cero de dos, cero de uno en Arabia y en Lidia. A ver. ¿Dónde está Libia? Bueno, Libia sé dónde está. Lidia. ¿Pero qué me salía Lidia? Ah, era Lidia, ¿no? ¿Cómo coño se llama la provincia, bro? Ah, ahí volía 0 de 2. ¿Cuáles más hay? Esto es que ganamos pasta, lo tonto, ¿sabéis? Estamos sin emplearlas. La Bia Relicta. Vicinia. Bueno, al final tenemos un montón de territorios, ¿eh? Y todos desleales. Yeah. Bueno, están convirtiendo culturalmente y tal también, ¿no? ¿Qué es lo suyo? Y ya está. Vale, perfecto. Bueno, tenemos bastante pastuki, ¿no? A ver, que hemos ganado nuevas cosas por aquí. Mira, más comida global. Vamos a pillarlo. Bastante caro. Popular de gobernante de momento no. Esto estamos a punto de subirlo, a ver qué nos da. Y el militar también. Así que vamos a esperar un poquito. Ya que no veo nada así como súper interesante. Mira, amistad con Capadocio. Os pongo que está bien para que nos quieran revelar en el futuro. Y ahora, bueno, nos está bajando la expansión agresiva en 0,50 al mes. Así que vamos a estar muy tranquilitos. Muy relajados. Bajando la expansión agresiva. Así que nada más, chicos. Muchas gracias por llegar a este capítulo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.